Genial. Pues mucha suerte, chicos. Bueno, vamos para allí. ¿A quién tenemos aquí, Ibai? Buenas tardes. Tenemos a Jägger y a Jägger. Y a Jägger y a Jägger y a Jägger, porque me ha dicho que no son dos, sino ocho. No, somos once. Ah, sois once. Irán viniendo más. Sois once, ¿no? Eres un participante histórico, Jägger, porque eres el primero que no participa en parejas, sino con un equipo de fútbol. Vamos con gran ventaja, justo. Vamos con gran ventaja, porque ya digo que somos un montón y no nos van a poder parar a todos. ¿Dónde están los demás? ¿Alguien puede…? Bueno, hay uno aquí. El otro, por ejemplo, está aquí. ¿Y el otro…? ¿Dónde? Creo que se ha ido, pero ahora vuelve. Están por aquí. ¿Van a hacer dándole por culo a vuestros compañeros? Bueno, es posible. Para frenarles un poco de miedo a su cocina, seguramente. Somos muchos, nos cunde muchísimo. ¿Alguno de esos once es especialista en la cocina? Entiendo que sí, ¿no? Yo no, pero, por ejemplo, yo sí, claro. Uno de los que vendrá, sí, correcto. Claro, sí, sí. ¿Y hay alguno que se le dé muy mal la cocina? A mí, a mí me fatal. Y a él también. Sí, es verdad. A mí también. Muy bien. Pero se me da muy bien, por ejemplo, animar. Entonces, yo voy a decir, vamos, vamos, y eso va a animar a los demás. Porque yo digo muy bien, vamos, vamos. Y en porcentaje, de los once, ¿cuántos cocinan? Un nueve. Nueve… ocho. Ocho cocináis. Ocho o nueve, sí. Cocináis muy bien. Pues genial, ¿no? Bueno, eres uno de los favoritos el día de hoy, ¿no? Sí, somos favoritos. Eso es. Muchas gracias. Nos vamos a hacer líos mío hoy hablando con todos los Jágers. Pues genial. Parece mentira. Suerte a todos. Si queréis habéis conmigo… Bueno, conmigo no, pero conmigo sí. Y ya se lo digo yo al resto. Vale, estupendo. Parece mentira. Más que los que hayan bebido sea la pareja anterior y no él. Pero hablando de alcohol, Jägger, tengo que ir con el siguiente invitado. Ah, pues muy bien. Y con la siguiente pareja. ¡Ay, socorro! Bueno, tenedos… Para que lo vea el jurado. ¿Tú te doy otro, no? Bueno, Pino, Pino, no vea. Yo controlo este, ¿qué? Este es traguía mis trenes. Hola, ¿qué tal? Oye, no necesitas nada para jacar. No, no, no. No, no, no. ¡Ah, sí, 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 sí! Vale, vale, vale. Estaré dando vuelta. ¿Qué haces de la vuelta? ¿Está bien hechao? Pino, ¿qué haces tú con los Jágers? No sabría haber una… ¿Ahora puedes ayudar? No, no, le he ayudado. Le he abierto la 6, creo que no podía. ¿No puedes ayudar a los participantes? Que le he abierto… Ah, vale, vale. Te pido que no se haya grabado. Vale. ¿Tú le das el visto bueno? Yo sí. Yo sí le diría el visto bueno, perfectamente. A mí no me convence demasiado. No, pero a mí sí, a mí sí. Yo lo veo perfecto, créeme. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vamos con otro, entonces. Déjame cortar a mí. Ah, sí. Ahí está. Este es un poco pequeño, ¿no? Pero está bien. Así. Esto ya está, haberlo sacado tú antes. Perdona, perdona. No he podido sacarlo antes. No he podido sacarlo antes. Hay que estar un poco más atento. Pasa. Esto es el pan, ¿no? Esto es el pan. Hay varios tipos de pan. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿No? ¿Qué edad? Te sobra. A mí me sobran 22, por lo menos. O 21 o 21 o uno. O uno. Te sobra uno. Esto está al calor. Esto es Mordor, ¿eh? Me molesten y dejen pasar. Por favor. Hostia. Vamos a molestarme. Ha habido frote de culo. Yagar, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una hamburguesa híbrido. ¿Esto qué es? Cebolla. Cebolla. Estamos haciendo… Sí, estamos haciendo, pero se hace así también. Ya, ya, lo sé. Lo sé, me ha sorprendido. ¿Quién está cocinando ahora mismo, Jägger? Ahora estoy cocinando yo. ¿Sí? Pero ahora, por ejemplo, le voy a pasar… Ahora me pongo yo, ¿vale? Vale, ahora te pones tú. Ahora se pone él. Vale. Aunque yo estoy un poco asustado, la mierda. Perdona, hay uno que está muy asustado todo el rato. Por el fuego… Por la situación esta, está asustado. O sea, nervioso, ¿no? Pero yo no estoy asustado. Yo no estoy asustado. Lo que sí, hay uno que no sabe dónde está el tenedor. Yo sí lo sé, pero el otro no. ¿Se lo podéis decir? ¿Dónde hay un tenedor? Para pinchar cosas. Vale. Por ejemplo, para darle la vuelta a esto. Genial. Ponlo con el pal a patatas. Voy a buscarlo yo y se lo traigo a Jägger. Cinco. Eh, Jägger, Jägger, eso… Ten cuidado. Ahora le quitamos el quemado, pero es una técnica que te moldaría. Ya, pero es que esto… Estamos en directo. O sea, si ocurriese algo, sería un problema. Claro, vale, vale. Por favor. No, no, digo que no pasa nada, pero ten cuidado. Sí, tenemos cuidado todos. O sea, si se quemase alguien habría un problema. Claro, estamos supervisando a todos. Vale. ¿Hay alguien de los tuyos que sepa tema de seguridad? Sí, sí, yo. Ok, perfecto. Que ya está, porque ya estás haciendo la otra parte. Felipe, perdón. ¿Estás utilizando esto aquí tú? Esta técnica se deja mucho en mi brazo. Sí, estoy bien. Vale, vale, vale. Ha quemado riquísimo, ¿no? No, no, que lo deje, que lo deje. Bueno… Está rico, ¿eh? Que huele un poquito a… Ale, tienes el time perroso, porque yo lo he metido a dedo. Vale. Pues tiene buena pinta. Está bien. Madre mía de mi vida. ¿Qué pasa, Paul? ¿Qué es uno de aguacate? Oye, te he visto soñar el aguacate, Paul. Es flipado. ¿Por qué? Parece una tontería, pero te he visto como muy… Oye, pero mezcladito con vinagre de… Si ya hay uno que ha perdido, tranquilo. Ya, ya, ya… ¿Qué pasa? ¿Ves? Con un pelapapa quitas el quemado. Con un pelapapa. Así es como se hace. Así es como se hace. Para tener el sabor, el regustillo ahumado. Vale. Muy bien. ¿Los 11 estáis de acuerdo con que esto está bien? No, yo no. A mí me parece fatal. Pero a mí me mola. Siempre quería atreverme con algo, pero a mí me parece fatal. Y yo estoy muy asustado solamente. Me da pena. No hago caso al que está asustado. Es que soy 11, es muy difícil ponerse de acuerdo. No, no, hay falda. Hay algunos que irán tarde, pero ahora ven. Ah, vale. Hay algunos que todavía no han llegado. Hostia, me da… Me da cosa, eh. Está dao… A mí también. Pero eso que es una patata… Ah, no, es una… Es un champiñón. ¿Qué es eso? Es un champiñón crudo, ¿no? Crudísimo, ¿no? Sí. Y salmón. Bueno. Bueno, yo voy a sentar. Muy bien, muy bien. Tira, tira, tira. Esta a mí no me gusta. Esta no, esta que cuelga, déjala. Pero esta la pongo. Ponla, ponla, pon esta. Pon esta, esta es perfecta. Todas estas ya son perfectas. A mí no me lo parece. ¿A mí? Así es, está bien. Así, pero no. Ah, pero así no. Pero es que así no la tienes que poner. ¿Y cómo la pongo? Pues del otro modo. La pones del otro modo. Pero así no. Entonces, ¿cómo la pongo? Pues así, así, como lo está haciendo él. Mírale, mira cómo lo está haciendo él. Está muy feo comparar, eh. No compares. Ya, a mí esto no me está valiendo de nada. No me enseñéis a ponerlo, no me dejáis hacer nada. Claro, porque se te da todo mal. Se te da todo mal. Mirad qué bien se le da. Mirad qué bien poner la crema de cacao. Lo está haciendo increíble. Lo está haciendo increíble y no como tú. Vale, ya de restregármelo, por favor. Basta ya de restregármelo mal que lo hago. No pasa nada, no pasa nada. Cálmate, 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 cálmate. Jägger, Jägger, Jägger y Jägger, ¿sabes qué vas a perder, no? No vamos a perder. ¿No? No vamos a perder. ¿Qué opinan tus otros compañeros? Bueno… La opinión está dividida, hablo en nombre de todos. Bueno, espera, de mi nombre no estás hablando. En mi nombre no estás hablando. Bueno, perdona, ahora déjame que estoy hablando yo con él. ¿Y tú qué opinas? Yo, personalmente, opino que este plato es el mejor. ¿Ya no te has asustado tú? Es que ahora está escondido. El que está asustado está escondido. No más, una pregunta. ¿Y tú qué opinas? Yo, ahora mismo, solo tengo muchísimo miedo. Yo tengo muchísimo miedo. Pero no estés asustado, hombre. No estés asustado. Ha vuelto. Llevas desde que hemos empezado asustado. Bueno, perdón. Fíjate en qué bien lo ha hecho él. Fíjate en qué bien lo ha hecho. Claro, yo lo he hecho mucho mejor que el resto. No se entienden. En la cocina hay que entenderse. Y hay que hacer un equipo. Y ellos no se entienden, tío. Jägger y Jägger y Jägger y Jägger y Jägger y Jägger y Jägger no se entienden. Vale, vale, vale. Bueno, vámonos con el siguiente. Y el siguiente y el siguiente, que son Jägger, Jägger y Jägger y Jägger y Jägger. Por favor, venid. Por favor, chicos, venid para acá. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Cómo tienen los cojones… Cómo tienen los cojones de hacer esto, tío. La presentación era fascinante. Ay, Jägger, Jägger. Me cago en la madre que me parió. Muy bien. Jägger y Jägger. Aquí en medio, por favor. Venid para aquí, chicos. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Estamos bastante confiados. Ahora yo estoy de portavoz. Realmente yo solo estoy de portavoz en este equipo. Muy bien. ¿Y qué lleva tu vuestra ensalada, Luis? Es una hamburguesa inspirada en la cocina rural del sudeste de Moldavia. Se llama hamburguesa Fortaleza y está presentada con unos champiñones con brotes de rúcula. Luego le sigue un pan a la mantequilla. Le ha preferido hacer la opción vegana, que lleva pollo o no pollo. Ajá. Con cebolla frita, un poquito de salmón, piña, crema de cacao por encima. Nos hemos dado cuenta… Fíjate que… Una observación mía, que al partir esto, en trozos iguales salen cuatro. Si te apetece, puedes probarlo con nosotros. Sí, sí, encantado. Pero esto es una pequeña apreciación. Sí, hay un probador de comida. Han cocinado once. Si quieres, Jägger, presentar a algunos o a todos para que sepan de quién ha hecho el plato. Sí, bueno, principalmente lo he hecho yo. Yo he liderado el equipo, yo discrepo. Yo creo que yo he tenido más que ver. Hay uno que ha estado siempre asustado. A ver si le podemos… Sí, mirale, está asustado. Pero sí, sí, un montón. Yo, por ejemplo, me he encargado más del timing. En cambio, yo, por ejemplo, de que todo quede bien bonito. El rustido este… ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Hemos colaborado a once. Bueno, hay uno que no ha venido todavía, los diez, pero… Bien, diez. Sí, sí. Tengo susto, no quiero que venga. El rustido, el cacho rustido, es el que se ha ido, ¿no? El tostadito este de fuera… Sí, vais a notar que la carne no carne está un poco… Como quemada, se llama post inferno. Que es que primero se quema y luego, con un pelabatata, se quita lo quemado. ¿Esto es típico de Moldavia? Sí, del sudeste de Moldavia más concretamente. Para que se quede con un sabor ahumado, ¿no? Sí, bien ahumado, bien tostado. Que da con las sensaciones… Exacto. Comida del siglo XXII, se puede decir. ¿El champiñón se pone dentro o solo es decoración? Es guarnición. Se puede dar un burlado con… Esto no es rúcula, eh. Sí, es rúcula. Rúcula, muy bien. Esto es rúcula. Yo, igualmente, tendría cuidado al probarlo, eh. ¿Quieres apostar algo que no es rúcula? Ah, no, rúcula es verdad, es canónigo, perdón. Bueno, he ganado. Es que no se sabe… Es que Stonti no se sabe las plantas. Bueno, porque soy el portavoz. Sé todo con lo que has dicho. Escucha. Es con lo que hay dentro, vamos. Escucha… ¿Lo has cogido? Yo quiero que esto… ¿Qué ya ver quiere probar? Aquí hay que ser justos. En el contrato lo pone Pino. Que hay que probarlo todo. He firmado un papel que lo pone. Yo creo que para que nadie se eche atrás, contamos tres y le damos. Yo… Está muy bien pensado. No, no, no. Pero uno de los Jaggers va a probarlo también, ¿no? Según había dicho. Yo confío en vos dos. No han dicho que lo hagan yo, pero estoy curioso. Yo confío en vos dos. Los que decís vosotros me valen. No, no, no. No, porque es un producto que yo lo odio. ¿Quieres tú ir a cogerla? Pino. Hay que probarlo. Por educación, por favor. Por educación, por favor. Pino, Pino. Pino, me comunican desde realización que comes y comes y comes y punto y comes. Me voy. No te vas, tú comes. Pino, por favor. ¿Qué te pasa con la piña? ¿Qué problema tienes? Venga, Pino. Pino es una hamburguesa, no una pizza, eh. Eh, ¿quieres coger tu carro? A mí me encantaría probarla porque llevo bastante tiempo sin hacer algo parecido. No ha quedado nada para que uno de los Jaggers… Qué tan porro. Ah, mira, qué bien. Claro que sí. Mira, Marifé, no puedes ser más apañada. Perfecto. Bueno, uno de los Jaggers va a… Se lo va a comer entero uno de los Jaggers. Vamos a disimular sin expresión. Yo no, yo no. Venga, no te lo tumbas. Sin expresiones, Pino, sin expresión. ¿Por qué me estás ahogando? No, 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 porque le han llamado al móvil y le ha dado la tos porque era del banco o algo. Está bien, está bien. Pues a la Siga le gusta mucho, eh. Está buenísimo. Pino, Pino, no vomites, por favor. Oye, oye, Pino, ¿estás bien? Me lleva a estas regiones españolas. Oye, 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 Pino. Oye, que se ha puesto colorado, que venga el médico, eh. ¿No hay un Jagger médico por ahí? No, no lo grabéis. Nadie lo ha sido. Yo creo que es alérgico a la ceuña. Escucha, te estás topando. Yo nunca he probado la mierda. No ha probado nunca la mierda, pero… Me parece que lo he probado, por la primera vez. Gracias, Pino, por probarlo, tío. Puede ser que se monta un restaurante y montas… Una cadena o algo, puede ser que puedes triunfar. Sí, la del váter. En una franquicia de la hamburguesa de la mierda, ¿no? No ha sido tuya amarra. Se la ha comido entera, es verdad. No se la ha comido entera. ¿A ti te gusta? ¿Cuál de los juntos se la está comiendo? Al final me la estoy comiendo yo, porque los demás no quieren. Se la ha comido entera, tío. Escucha, te digo una cosa, eh. Genial. Bueno, pues ya está. Sin expresiones, eh. Sin expresiones, eh. Sin expresiones. Continuamos. Pues muchas gracias, Jägger. Y Jägger, y Jägger. Jägger, ¿estás bien? Estoy perfectamente. Estoy concentrado, estamos todos concentrados. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí, sí. O sea, aquí nada, aquí… Yo es que… Yo sigo un poco asustado. ¿Tú crees que vas a perder, Jägger? No, vamos a ganar, seguro que vamos a ganar, vamos. Tenemos muchísimo que demostrar todavía, apenas hemos sacado todo nuestro potencial y yo, como portavote de mi equipo, nos veo muy poderosos. Y ponerle piña… ¿Por qué…? ¿A quién se le ocurrió de vosotros? Al que estuvo en Moldavia. ¿Al que estuvo en Moldavia? ¿A qué se le ocurrió? Lo de la piña al que estuvo en Moldavia. Hay discusión fuerte. ¿En serio? No creo que esté claro quién pierde. Aviso. Jägger. Aviso. Aviso. Pues nada, chicos. Es que… Pino ha dicho… Muy bien, chicos, bien hecha. Sí, bien hecha. Pino ha dicho… ¿Cómo puedes decir eso a César? ¿Cómo puedes decir eso? Madre mía, vale. Voy a hablar con mis chicos, que están detrás. Está virus limpiando. Qué bien, ¿eh? Muy bien. Así me gusta. Me gustaría tomar la palabra un momento. Muy bien. César. Aquí sucede algo que la audiencia manda, la diversión manda… No, no, no. ¿Qué está pasando? Aquí hay que explicar primero que, a lo mejor, hemos valorado la comida y el entorno del programa. Y hemos decidido, por lo tanto… ¿Hemos o no? ¿Habéis? Hemos decidido… ¿Habéis? Porque dos pueden más que uno. Estamos completamente de acuerdo… Sí. …que abandona la cocina… El… ¿Cuál? Ah, sí. Polis, Poli, Pato. ¡Ooooh! Polis, Poli, Pato… Jager, queremos verte venudo creando. Queremos ver… Queremos ver en la siguiente prueba. É, ¿qué pasa, Poli? No, no, no.